Condiciones de salud como la diabetes tipo 2, la obesidad, problemas del corazón, cardiovasculares, la lactancia materna fortalece la autoestima del niño. Mientras más años se amamanta, mayor seguridad tendrá ese ser humano en sí mismo y eso le permite también desarrollarse en la vida adulta, tener mejores oportunidades laborales porque incluso el coeficiente intelectual de ese ser humano que fue amamantado es más alto y todo eso está demostrado científicamente. Mírenme a mí, ustedes miren, 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 espérense, espérense, dame autogombo, me tengo que dar autogombo, mírenme a mí, el coeficiente intelectual que dice eso. Alto. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Fíjense, ¿cuáles son los componentes de la leche materna? Mire, la leche materna tiene todos los nutrientes que un ser humano necesita desde el momento cero, o sea, salió ese huevo del vientre, va al pecho de su mamá, automáticamente recibe todas las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las enzimas, células de crecimiento cerebral, todos los componentes que necesita ese bebé que no necesita ni agua, ni té de ningún tipo, solamente leche materna los primeros seis meses de vida. A eso llamamos lactancia materna inclusiva, ni agua hasta los seis meses. A partir de los seis meses, seguimos dando la teta igual, es el alimento principal hasta el año, pero ahí comenzamos a dar otros alimentos, comenzamos a incorporar el agua en pequeñas cantidades.